Tenemos que construir entonces un nuevo régimen político que nos evite la colisión a la que vamos. Y yo creo que es o gobiernos de colisión o ruta de colisión. Y esa ruta de colisión la tenemos enfrente. La tenemos en el 2018. Estamos ante algo evidente que nos obliga a hacer una cosa distinta. Y creo que lo diferente, lo distinto es haber puesto en la Constitución la posibilidad de los gobiernos de coalición. Y que veo con enorme interés, como me lo dice a mí el diputado José Encarnación Alfaro, podrían llegar a tener una ley reglamentaria antes que cualquier otro Estado o la misma ley general. Que debería apoyar la Constitución General de la República. Por eso saludo el esfuerzo que hizo el constituyente en la Ciudad de México, pero el que está haciendo la Asamblea Legislativa, Israel, para poder conseguir una ley reglamentaria antes que otras. Si se trata de un nuevo régimen político, la reglamentación deberá evitar que el cuoteo de los partidos políticos le reste lo que es profesionalismo a cada uno de los espacios que van a ser el apoyo del presidente o del jefe de gobierno en turno. Las ratificaciones de los miembros del gabinete son importantísimas para darle calidad a los gobiernos. Hablamos de dos cosas. Gobierno de coalición para gobernabilidad democrática. Ratificaciones para asegurarnos de la calidad y el conocimiento de quienes integren el gobierno. Nunca más, nunca más una escuela de aprendices. Eso es importante. Si se llega al gobierno, es para poder hacer funcional el gobierno, no para llegar a aprender a gobernar. Pero para eso es necesario el cambio del régimen político.